Hola amigos, ¿qué tal? El Lamborghini se va puliendo y cada vez luce mejor. El tri de Jaime Lozano superó con clase y jerarquía 2-0 a Gana, confirmando su dominio sobre rivales africanos y consiguió su victoria número 22 en 35 partidos. La selección mexicana ofreció una actuación satisfactoria en todas sus líneas, pues más allá del marcador a su favor, destaca mucho la competencia interna, pues titulares y suplentes están en condiciones de pedir más minutos al cuerpo técnico luego de la actuación que ofrecieron. El partido estaba trabado en medio campo provocado por los africanos, que le metieron un candado y por supuesto que la única manera en que se iba a derrumbar la barrera era con una individualidad, y para eso se pinta solo Irvi Lozano, quien nos hizo recordar aquel gol solitario contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018. El Chucky recibió el balón cerca de la línea de banda, controló y se metió al diagonal al área para apuntar a primer poste y sacar el disparo dejando a contragolpe al guardameta que quiso adivinar y dio un paso al lado contrario, suficiente para quedar fuera la acción. Unos minutos después César Huerta y Uriel Antuna hicieron ver lentos a los africanos, los extremos mexicanos pisaron el acelerador al fondo y dejaron atrás a todos los rivales que querían frenarlos. El chino vio un espacio y filtró la pelota para que su compañero definiera por un costado ante la salida del arquero. Ahora el Tri podrá viajar con tranquilidad a Filadelfia, donde los espera el escenario más complicado en la era Jimmy Lozano al chocar contra Alemania, que llegará con confianza de haber superado Estados Unidos con cierta facilidad. El filtrado a Jiménez dentro del área Jiménez, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡goooool! Un atacante más y el tipo de pines cruzado ante el malachique de Atisigi al palo izquierdo del arco rival, golazo de parte de México, ¡qué muy buena jugada! ¡a dos toques papá! ¡a dos toques! Tanto Memo Choa como la defensa mexicana sufrieron poco ante las estrellas negras, aunque se siguen dejando muchas dudas sobre el verdadero potencial del Tri del Jimmy y que deberán ser resueltas en el terreno de juego ante Alemania.